Una nueva apelación presentada por la defensa en el caso Centenario podría dilatar aún más la realización de la audiencia preliminar para el principal acusado en esta causa que ocurrió en noviembre del año 2010. La abogada Carolina Ferreira planteó ante la jueza María Teresa Franco durante la última audiencia la excepción de falta de acción con la que se pretende excluir a la querella lo cual había sido planteado por la misma como defensora del segundo acusado. En aquel caso el juzgado y la Cámara de Apelaciones ya la habían rechazado ahora que asumió como una de las defensas el principal sospechoso vuelve a plantear. Este planteamiento fue rechazado y nuevamente pidieron plazo para apelar dilatando aún más la audiencia. En esta preliminar la defensa pretende que el juzgado valore las pruebas lo cual está prohibido pero más allá de eso la verdadera intención sería buscar un desgaste emocional de la víctima y su familia considerando que plantearon algunos elementos como prueba. Entre ellas se encuentran una nueva inspección ginecológica de la víctima y análisis de sus tejidos, una nueva declaración de la víctima quien padece de Asperger que está descartada como una enfermedad mental de acuerdo a los informes de médicos extranjeros que la inspeccionaron en su momento. Con esto se busca una revictimización y que la misma reviva todo lo ocurrido aquella noche. A esto se suma la declaración testifical de todos los fiscales que intervinieron en la causa. Nosotros creemos que hemos consolidado los elementos de convicción para sostener por lo menos contra este acusado la realización del hecho punible en el lugar donde siempre dijimos que ocurrió y de la forma en que planteamos la querella acusatoria. Para nosotros es muy importante que esto vaya a juicio oral porque si hay pruebas controvertidas, si hay que volver a analizar elementos de convicción que tienen que ver por ejemplo con la entidad de las lesiones de la niña o donde fue efectivamente el lugar o el horario en que ocurrieron los hechos eso se debe de entidad en juicio oral y público. La defensa plantea entre otras cosas que los fiscales Teresa Sosa, Lorena Levesma, Teresa Martínez, Susi Riquelme, Natalia Acevedo, María Isabel Arnold y el propio fiscal general del estado Javier Díaz Verón estén citados como testigos de la defensa. No deja de llamar la atención que fiscales separados en la causa sean convocados como testigos. Siempre decimos que hay que distinguir las chicanas que son procedimientos antijurídicos o irregulares de aquellas defensas dilatorias. Este caso hace mucho tiempo pasó de ser una mera defensa dilatoria a constituirse en efectivas chicanas antijurídicas por parte de los colegas de la defensa. Lo cierto es que el caso ya lleva tres años y hasta el momento las trabas impiden que se haga justicia.